Bueno, pues... Quiero presentar esta guitarra Acompañándome de una alabanza Que compuse hace un año aproximadamente, un par de años Tengo sitio para mí Esta guitarra se llama Bajañé Está hecha de palo rosa, aros y fondo Y pino abeto alemán, la tapa delantera Está barnizada a goma laca, muñequilla Tiene este colorcito amarillo Y la insignia mía de mi construcción, de mi fabricación de guitarra, Jubal Y bueno, pues vamos a hacer este tema Y bueno, pues vamos a hacer este tema Las aves cantan tu canción Las flores emanan tu olor Presente, dicha, no hay mal No podría yo vivir Estando alejado de ti Pues tú te cuentas mi lugar Por más que quiera describir Ve que en mi Dios fuera de ti Ve que en mi Dios fuera de ti Más vale estar en tus atrios que mil años fuera de ti Amables son tus lloradas La sana era mi alma así Una sencilla valentera Allá han ido para sí El gorrión allá en su casa Tengo sitio para mí Bendecirás Aquel que guarda su integridad Toma las noticias No te verás El mío se le podrá quitar Al descansar En tu morada En tu morada Donde reina la paz Promesa firme De la antedera Todos los días Te cantarás El gorrión Esa se lanzará Esa se lanzará Esa se lanzará Para mí Háñi